Estamos grabando Violeta 3. ¿Quieres acompañarnos? Actua. Desde los ensayos hasta la grabación de las escenas. Descubrí todo lo que pasa en la producción de los episodios. Hola. Hola. Bueno, estamos aquí para contarles un poco de lo que estamos grabando. Vamos a estar como en un globo aerostático, una escena muy divertida. Son dos embobados enamorados, amándose, están juntos. Yo creo que hay muchos momentos así de León y Violeta en esta temporada. Igual también de peleitas, ¿viste? Porque se celan. Bueno, como en toda relación va a haber problemas y todo, pero va a haber muchos de esos momentos muy, muy bonitos. Escenas románticas así como ahora con un globo aerostático, que es buen tip, ¿eh? Chicos, lleven a sus novias a los globos aerostáticos. No sé si tanto igual, ¿eh? No, no, no. Con seguridad, preparado todo, pero es una buena idea. Es romántico. Globito, chiquitito. El personaje de León yo creo que para Violeta es como perfecto, de alguna manera es como el príncipe azul, ¿no? Que canta y que baila y que la cuida y es amoroso. Y lo único que quiere es verla feliz. Y creo que en una relación lo más importante es eso. Tercer año en que Violeta y León se conocen, entonces ya es una relación mucho más fuerte, mucho más pura. Y yo creo que va a ser menos problemática. Espero. Va a haber problemas, va a haber obstáculos, pero yo creo que van a luchar por todo, para superar todos los problemas. Y ya sea que venga gente nueva para hacer desastres y para hacerle la vida posible, yo creo que van a hacer lo posible para luchar por su amor. Y por lo que veo, León está decidido en eso. Yo creo que a Violeta le hace muy bien, León. Y eso es lo más importante y por ahí lo que más me gusta. Porque aparte Jorge es un tipo muy profesional, que siempre viene con la letra estudiada, con las canciones estudiadas. Muy talentoso. La verdad que como compañero no puedo pedir más.